Pero fuera de mi casa, cuando le pregunto me dice cada tontería El otro día me dijo que era culpa de la política Si señoras y señores, todo es un desencanto general Por... por todo El calentamiento global, la partida de los ideales, la corrupción en la política Claro, ahora los hombres pegan cuernos y es culpa de Obama Con vos es diferente, Antonia, vos tenés que entender Vos sos la única mujer a la que yo nunca voy a renunciar No, claro, vos sos mi lunita llena Mi refugio seguro Mi nido calentito Mi madre Tiro, daré un tiro Tu madre, miro Bueno, pero a ver, a ver ¿En qué me parezco yo a tu madre? Te ganó el día más igualita Yo te voy a demostrar que no me puedo conseguir el hombre que vive de la gana Cuánto me... ¡Antonio! ¡Ay, por Dios! Casi me das un tiro de batalla, por favor Antonia Pero no te maté Ahora te magojé, resciro ¡Ay, por Dios! Mila Antonia Calmate, por favor Mi nida calmate, tranquila Vos tenés que entender que a nuestra edad ya la fidelidad no es importante No, a veces ya estás de acuerdo conmigo Por favor, es un concepto arcaico, incivilizado Claro, nosotros tenemos que tener un replanteamiento cultural de nuestras relaciones, Antonia Sí, ser una pareja adulta, moderna, ser seres concienciados, civilizados ¿Me entendés? Civilizado, Luis Yo soy civilizada Yo puedo ser civilizada Dime, dime, sería algo así más o menos A ver, a ver, a ver si se llama A ver, a ver Mira a ver, mira a ver A ver Hola, ¿cómo están? Encantada en conocer la noviecita de mi marido Encantada Muy lindo, sí, así es Es que buen gusto tienes, mi amor, es muy linda la chica Joven Flaca Sí, mi amor, por favor, pasa, esta es tu casa ¿No faltaba más? Ay, qué lindo, qué lindo, sí ¿Les puedo ofrecer algo? A todos te traigo un cafecito negro, como siempre, mi amor Y a ti que te traigo corazón Una Barbie No, 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 no Oye, que no me da la gana, a ver, 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 a ver Si es una pareja distinta Y una pareja renovada, moderna, adulta Una pareja de tres ¡Qué lindo! Una pareja de tres Mira la cara de Asondro, ¿eh? La idea ¿Qué te parece? Ah, yo creo que entendí Sí, sí, sí Claro, yo creo que sería como tú, la flaca Y no... Claro, mi amor ¿No parezca, qué tal? No, un flaco ¿Mi gran y loca, veces de mi casa Ven, por favor, sin vergüenza, desgracia ¿Qué tú haces ahí, rato? Falta de respeto a quien envuelva ¿Cómo se atreve a venir a mi casa con esta falta de respeto Dejo de 40 años de patrimonio? ¿Ustedes saben lo que es que después que uno le ha dado todo Uno le ha dado su juventud, su vida, lo ha cuidado, lo ha alimentado, lo ha limpiado le vengan a uno le vengan a faltarle respeto a uno con una proposicion como esa se fue se fue no, gracias a Dios no, yo lo amo es que lo amo, es mi marido, son 40 años de vida yo no puedo dormir sin el boli ese no ha venido más pero eso se llama a todos sus pies y si todos los días con lo mismo mira lo pensaste, la pareja de tres, la pareja de tres, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo hasta que me convenció Antonio Antonio Antonio, ya estoy de vuelta espero que en estos días que no estuve en casa, haya tenido tiempo de pensar en mi propuesta eso, claro Antonio, mira, tenemos que modernizarnos, ser diferentes, esa es la única manera de poder continuar el uno con el otro si, 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 si ser una pareja diferente, moderna eh, libre una pareja de tres, eh como yo te decía una pareja de tres, que lindo y como lo que es igual no es ventaja y como lo que es igual no es ventaja yo decidí aceptar la idea de mi marido de hacer un replanteamiento gordural de la pareja hice unos cuantos cambios y me busqué un amante 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 es que con este color le fuera a ser tan atractiva a los hombres jóvenes si, bueno, hay hombres mayores que también me piropean lo que pasa es que hay algunos hombres mayores que huelen a mix claro, ahora estás en una orgía, Gonzalo se buscó una novia se buscó una noviecita la trajo a la casa me la presentó una niña delgadita de esas muchachas ahora naturales modernas eh, que no usan mucho maquillaje porque son tan bellas y tan preciosas que no necesitan maquillaje alguno de las que solamente hablan inglés es que para mí es como un juguetito yo jugaba con ella en mi cama pero era solamente sexo, sexo, sexo Antonia, bueno, no te pongas así si continúas con esa actitud lo único que vas a conseguir es que me vaya para siempre el caso descarado cuando yo le decía que yo era incapaz incapaz de acostarme con otro hombre él me daba ánimo para que lo hiciera Antonia vos sos una mujer extraordinaria tenés que encontrar un hombre que te guste que te valore que vea que sos inteligente, divertida sensual medio preparada hasta bonita hasta bonita sos hasta bonita hasta bonita medio preparada y hasta bonita pío, gracias muchas gracias bueno, está bien, está bien, a ver cómo y cuándo hiciste todo este cambio ay, no sé, no me acuerdo de los detalles solamente sé que me cansé de que me lo estuviera expiriendo y me decidí hice la dieta del limón, del melón del agua, de la piña tomé agua hasta ahogarme y decidí caminar y caminé y caminé y caminé caminé por todo coral caminé por briques caminé por la calle ocho y de repente me encuentro con una iglesia pentecostal de frente había música, algarabía, alegría entro a la iglesia y empiezo brinco y salto y canto brinco y salto he desarrollado un talento para la bandereta no sabe ya no le interesan mis aventuras, tampoco me cuenta la ley hasta un día hasta un día que me decidí y le conté pío ay tenemos que hablar ay seguí tus consejos encontré al hombre de mi vida ay me empezó a hinchar la tripa ay ay jajjaja ay ay yo t 지 El chismecito de mi marido, el chismecito de mi marido, lo que pasa es que mi marido cuando se pone nervioso empieza a sudar nerviosamente y tiene una tripa mala y la tripa se la da, se le empieza a hinchar la tripa y se viene de gases. Publicado en el grupo Gerald también, ¿no? A mí también le pasa. Eso era. Bueno, y decime, decime, ¿quién es ese tipo? ¿A qué se dedica? Es un catedrático universitario investigador nuclear. Es un hombre alto, imponente, con una mirada penetrante y de una voz que enamora, una voz así como de documental, de history chobro. Sí, y está nominado para el premio Nobel de la ciencia y la tecnología de este año, ¿qué tal? Mira qué bárbaro, así que tenemos un genio en la familia, no me había dado cuenta, mira, decime, ¿ya se tuvieron la cochinada? ¿Qué? ¿Tuvieron mi... sexo? No te pongas a pensar en eso que se te echa la tripa. Olvídate de mi tripa contestando la pregunta, ¿tuvieron o no tuvieron sexo? No, no hemos tenido sexo porque él no es ese tipo de hombre, él es un hombre maduro, él es un hombre, es un caballero, él sabe esperar, a diferencia de los amiguitos de los jovencitos. Ay, Dios mío, qué cosa terrible esos hombres jóvenes. No hacen nada más que, cuando yo recibo a mis amigos acá, no hacen nada más que entrar por ahí, me piden un Red Bull y eso es sexo, sexo, sexo. No acabaste la frase también. Mira que te cuento, cuando él se dio cuenta que a mí la intimidad como otro hombre me daba mucha vergüenza, él me dijo, Euremia. Él me dice Euremia. Ustedes saben lo que es la Euremia. ¿Tú sabes lo que es la uremia? Ninguna idea La uremia es la partícula principal del plutón Que un científico, mi amor, te llame uremia No, me va a decir ¡Vaya! 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 Él no ha besado Él me dijo ¡Euremia! Tranquila, mi amor Que tu compañía y tu amor para mí es tan importante Que yo sería incapaz de arruinarlo Con un gesto vulgar como lo es el sexo ¡Ah! ¡Mira, Fernanda! Eso me pasó Yo quedé preguntada No sé cuánto me dio a eso Y yo le contesté ¡Qué! ¡Yo le contesté! ¡Atomo! Yo le digo ¡Atomo! Bueno, tú sabes lo que es una... Yo le digo ¡Atomo! ¡Qué bueno que seas así! Porque de esa forma no pasarás a ser un cuiki más en mi vida Un cuiki, Antonio, pero si a vos no te gustaban los cuikis Pero es que yo no sabía lo que era Tú nunca me explicaste Eso es maravilloso Es bien práctico Eso es la que di todo esto No sigas así